y estás preparado por el mejor tarde de tu vida y si estás preparado fíjate fíjate que vamos a hacer el mejor picnic de nuestra vida bueno vamos a hacer la mejor tarde en una semilla para esto me detienes para darme una oye sabías que ayer y antes de ayer me fui a la playa y me fui así a descansar un ratito y un ratito y pues este estoy bronceada y todo eso tú no lo ves no nos notas las diferencias pero estoy bronceada y lo avisé por twitter yo por eso te digo siempre sígueme en twitter que me sigan en twitter para que vean lo que pasó y también para que vean lo que también lo que también comí ese día sabes que que pedí que pedí para comer el día que pedía el sábado me pedí un pancake con manjar blanco no sé cómo se le dice en otro país es dulce de leche creo que es este y una bolita de helado y estuvo muy rico a ti te gusta el helado y chichi helado helado tengo ganas de ganas de un helado pero qué pero qué lado te gusta qué tipo de cuidado te caigas el sándwichito el que es como galleta y helado de vainilla dentro sabes a mí pero yo te decía que sabor no quiere helado te gusta en sí me había dicho que me gusta de todo el de vainilla pero con chispitas chocolate soy alguien simple pero muy rico a ustedes chicos digan en los comentarios cuál les gusta más y no se olviden de dejar su like y suscribirse recuerden que pueden seguirme en twitter en instagram para que se enteren de todas estas cositas que normalmente no lo ven porque pues está en otras redes sabes que no activan la campanita no activan la campanita exacto y no 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 van no me van a seguir por año pero 20 vamos a encontrar un buen lugar para que tengamos el mejor día de nuestras vidas una vaca una vaca una vaca una vaca y estoy muy nada con tu presencia ya no quiero no 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 me siento triste porque me mata esa vaquita oye ese lugar no te parece bueno para estar tú y yo ya que la estamos limpiando de la hierba sí yo digo que sí me vale me gusta me apetece quedarme aquí pero no contigo ok me voy no es para que era broma es cierto es cierto dime que te pone triste que te pone triste que hoy bueno domingo y no no van a saber qué día es hoy pero si domingo no pude subir vídeo o porque pues estuve muy ocupada en esto del viaje y así tú sabes que yo subo vídeo todos los días sí sí yo lo sé que tú si eres tú subes vídeos todos los días es imposable pero sabes que voy a voy a arreglar eso y como no hubo vídeo el domingo lo que voy a tratar de hacer es subir vídeos en el canal de roblox y en el canal de los partos chiquitos así que vayan 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 ahí porque van a ver vídeos sí 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 bueno ven vamos a poner ya las cosas aquí mira antes que nada te traje un regalo porque eres el mejor amigo del mundo entonces yo te quise dar ese regalito yo también te traje un regalo ¡Ey! 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 yo también te traje regalos Bueno muchas gracias qué amable ¿verdad? qué amable Oye por cierto ya se acerca mi cumpleaños es el 23 de diciembre ¿qué vas a regalar? Que no sea la compra de mi regalo por favor Eres un tonto ¿Y qué te limpieza para tu teclado? ¡Ey! ¡Deja mi teclado! Mira, traje esto Para que nos podamos sentar Juntos Creo que lo estoy poniendo mal Para que nos podamos sentar juntos Voy a hacer planchas aquí U, ah, u, ah Ay, eres un tonto Y mira, también traje esto Para ti y para mí Para poder sentarnos ahí y ver el sol Abajo de esta sombrilla Ahí está Hay que broncearnos más No, yo ya me bronceé mucho Este fin de semana Mira, y esto lo traje para ti Porque estás chiquito Y tonto Y mira Y traje esto para cocinarte Pero para cocinarte Para cocinarte a ti Exactamente, gracias por entender Pero acá hay una vaca, hay un pollo Mira, en mi bolsillo también cargué esto Espérate, saco esto Mira, en mi bolsillo también cargué esto Para ti Es que bolsillo mágico Alcanza de todo Bolsillo Doraemon No entiendo la referencia No veo esas cosas Por favor, ya basta Y mira Traje nuestra comidita Aquí ¿Ves? ¿Qué has cocinado? Aquí también para nosotros Nuestra mesita para poner nuestra comida Allí está perfecto Aquí traje para tomar algo Aquí traje galletitas para ti Que sé que te gustan las galletitas Traje una cama Por si querías dormir Y traje donas No hombre Te traje de todo Oye, como que Como que tu bolsillo es un poco mágico Muy mágico Mira, y traje Otra mesa Para el que Para el que se quiera sentar con nosotros Mira, ahí está Aunque no hay nadie No No Lo puse mal Uy A ver Lo tengo yo Lo tengo yo Lo coloco yo Ahí está ¿Ves? Y ahí nos sentamos Y aquí comemos Tú y yo Y ya está Pero no te sientes así Siéntate bien Creo que Creo que hay que hacer una casa de playa Uy, sería muy bien Pero mira ¿Viste todo lo que traje? En mi bolsillo Es el super bolsillo mágico Super mil Exactamente Y bueno Y luego pues Para probar aquí Podemos meternos al agua Y así Mira Uy Oye No, pero ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Que fría está el agua ¿Qué te parece Si buceamos? Mira, tengo Pero no tenemos trajes para bucear Lo que podemos hacer es dar así Pero ven, ven, ven Tengo esta poción ¿Esto es para qué es o qué? Tómatela, tómatela Podemos recibir ¿Pero para qué? Si no la necesitaba ¿Por qué? Porque hay un dios que iba a poner cosas para que no la necesite No entiendí Ay Pero esa poción Esa poción Pero para qué es esa poción La bruja te lo ha dado ¿Qué? ¿Para qué quieres tu poción? Mira la bota así ¡Pah! Ay, no puedo poner agüita Ahí está Agüita Ven, vamos, vamos Tengo frasco de agüita Pero, a ver Bueno, pues Te regalo mi frasco de agüita Para que tomes agüita Tranquilo A ver, métete A la cuenta de tres Agüita de uno Uno Dos Y Tres Uy Uy, uy, uy Oye Dime Está muy rica el agua Uf 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 Espera, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esparto ¿Qué te pasó? No sé, me golpeé Esparto ¿Por qué? ¿Por qué no podemos salir? Esparto Esparto Nos vamos a morir Esparto ¿Qué pasó? Espérate ¿Por qué nos quedamos encerrados? Espera, espera Por eso eran las pociones Pero, pero ¿Qué pociones? ¿De qué estás hablando? Esparto, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Yo no hice nada ¿Qué es esto? Esta era la parte del plan Esparto Pero, Esparto Nos encerraron Esparto La poción era para visión Para visión nocturna Era para ver otra cosa No era para esto Nadie me dijo que podía aguantar Pero Esparto Esparto Nos vamos a morir Esparto Nos quedamos encerrados Bajar el agua Pero, pero Mora ¿Quién? ¿Quién? Mora, Mora ¿Quién puso? ¿Quién puso esto? No sé Tengo miedo, Mora Tengo miedo ¿Ustedes quién creen que sea Que haya puesto esto? ¿Se imaginan que es camión, Nick? ¿Te imaginas que volvió camión, Nick? No, no, no ¿Y se escapó de la cárcel? No Es por eso Esparto Nos vamos a morir ¿Cómo salimos? Hay que buscar Hay que buscar una salida A ver Mira, mira Ven conmigo Ven conmigo Ay, ay, ay Es difícil porque nos estamos ahogando Pero Y a la vez no Quizás esto sea obra de la bruja Ya viste que la bruja a veces Tiene Tiene cosas malas para nosotros A veces es buena Y a veces es mala A ver La última vez Nos convierte en uno solo Ya sé Ay, Dios mío No podemos salir Esparto Chicos Por favor Dijen su like Y suscríbanse Que nosotros estamos Ayuda Esparto Todo es tu culpa Todo es tu culpa ¿Por qué es mi culpa? Escúchame, Esparto Vamos a tratar de salir aquí De la manera Más audaz posible Rompe Rompe, Esparto Así Pero nos vamos a demorar Haciendo un túnel No importa, Esparto Confío en nuestra rapidez Rompe, Esparto Pero no me rompas a mí, Esparto Solamente rompe el frente Así, mira Dios mío Esparto Deja de moverme Ahí está No te estoy moviendo Creo que es porque me estoy muriendo Bueno, me estoy quedando sin respiración Ahí está, Esparto Vamos a salir Me prometo que vamos a salir Vamos Creo que ya Creo que falta poco Falta poco, Esparto Sígueme, sígueme Vamos Esto es muy difícil Esto es muy difícil No, pero Aún Esparto No, no creo que aún Esparto Nomás te digo Que cuando yo me entieré ¿Quién nos hizo esto? Y nos encerró bajo el agua Va Ya va a ver Es que ya va a ver Levantaremos las espaldas Ya sé Oye, por cierto Estamos Estamos subsistiendo aquí abajo del agua Y esa Hemos entrenado para este día Yo creo que es tu poción La poción de la bruja que te dio No sé Algo tenía que ver Ok Mira Ya falta poco, Esparto Y si la ve que nos salvó Es que En primer lugar Yo no entendí esa poción que te dieron No la entendí ¡Ey! ¡Acai! No, 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 no Pero ¿por qué te vendes al frente mío? Ahí está Esparto Sube Ahí está ¡Muévete, muévete, 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 Esparto! ¡Muévete, Esparto! ¡Muévete, más atrás! ¡Adiós! ¡Ya! ¡No! 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 ¿Cómo? No puede salir, Esparto Rope Eso que está al frente Vas allá, vas allá, vas allá Es más allá, es más allá Ay, Dios mío, por favor ¿Quién es esto? ¿Quién hizo esto? Seguro fue Cami Seguro fue Nick Tampoco puedo subir No podemos subir Es como Es como si Fuese una maldición o algo Que acá arriba hay algo Ay, Esparto Ya Creo que lo estamos Creo que lo estamos logrando Ay, no puedo salir Vamos, vamos ¡Muévete! ¿Pero por qué me empujas? No puedo salir No puedo salir ¿Qué está pasando? Esparto Escúchame Estamos encerrados bajo el agua Estamos encerrados bajo el agua Aquí, aquí ¡Adiós, Esparto! Pero no me dejes Salimos Ok Mira esto Puedo caminar sobre el agua Esparto Alguien nos encerró aquí Escúchame ¿Sabes qué? Vamos a hacer Vamos a investigar Tomar agua No Vamos a investigar ¿Quién hizo esto? ¿Y quién nos encerró aquí debajo? Chicos Díganlo en los comentarios ¿Quién creen que haya sido? Porque tú y yo Vamos a averiguarlo Nos vamos a poner el traje de exploradores Y vamos a ello ¿Ok? Va Va Sí Sígueme Vamos a investigar Vamos 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 Vamos